Me encanta recibir en este espacio. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Belén. Muy buenas tardes. También a mí me encanta poder compartir alguna reflexión con nuestro amable auditorio cada miércoles a esta hora. Y te agradezco el comentario en esta ocasión, si me lo permiten. Es precisamente con motivo del Guía Estatal de la Donación de Órganos y Tejidos. Este día se celebra desde 1999 para conmemorar el hecho de que un 4 de agosto de 1976 se realizó el primer trasplante de riñón en el estado de Jalisco. Mi reflexión particularmente está orientada precisamente a la gran necesidad que existe de que la sociedad done sus órganos a favor de una causa tan noble como es dar vida en vida. Y precisamente en nuestro país y en nuestro estado, mi percepción es que va mejorando poco a poco esta cultura de la donación, de tal suerte que, por ejemplo, si consideramos solamente los números de trasplantes de riñón realizados en el estado de Jalisco en el 2013 y hasta el 2015, el incremento es de 447 trasplantes a 560 en este periodo. Insisto, del 2013 al 2015. En cuanto al número de donaciones en el estado de Jalisco, habían ocurrido en el 2013 41 donaciones, en el 14 51, pero en el 2015 se lograron 103 donaciones en nuestro estado. Aún así, evidentemente existe una gran necesidad de que la población se concientice sobre la importancia de donar sus órganos o particularmente de que ante la lamentable situación de un familiar que se encuentra en muerte cerebral, por ejemplo, por algún accidente se pueda contar con los órganos que de alguna manera pueden mejorar la calidad de vida de las personas. México sufre serios problemas de diabetes, hipertensión y con ello un serio problema de insuficiencia renal crónica, lo cual requiere cada vez de que más instituciones lleven a cabo trasplantes renales. En el 2016 en nuestro país se han realizado hasta ahora 8,823 trasplantes, de los cuales 1,632 son trasplantes de riñón, 2,053 son trasplantes de córnea y 111 son trasplantes de hígado. Pero en México existe una gran lista de espera que alcanza probablemente alrededor de 21,000 personas, la mayor parte de las cuales, 12,495 están en espera de recibir un trasplante de riñón. En el estado de Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución que más trasplantes renales realiza y después del Instituto Mexicano del Seguro Social, los hospitales civiles de Guadalajara. Pues considero que es fundamental no solamente recordar esto cada día 4 de agosto de cada año, sino permanentemente recordar que es a través de estas acciones humanitarias que podemos lograr ser más solidarios, particularmente con quien más necesidad por problemas de salud tiene en nuestra sociedad. Este es mi comentario esta tarde, querida Bélez. Claro que sí, doctor. Y sobre todo, seguir luchando por generar conciencia entre los ciudadanos. Primero, pues estar dispuestos a ser donador de órganos una vez que nuestra vida ha llegado casi que a su fin o incluso donar aquellos órganos que nos permiten seguir teniendo una vida habitual y normal, doctor. Efectivamente, se puede dar la donación de órganos con los cuales podemos vivir cuando el caso, por ejemplo, de riñón, podemos vivir con un solo riñón y el riñón en donación le da vida a un ser humano que se encuentra en insuficiencia renal, ¿verdad? Pero también en el caso de muerte cerebral, en donde se estima que una sola persona que lamentablemente se encuentra en esta circunstancia, pero cuyos familiares aceptan la donación de órganos, puede darle vida hasta siete personas más. Imagínate lo importante que es el que existe esta conciencia. Y bueno, seguramente aún dentro de este aspecto del dolor humano, la satisfacción de poder darle vida a otros seres humanos aún cuando hemos perdido a un ser querido, bueno, creo que de alguna manera amortigua ese tipo de sufrimiento por la pérdida de un ser querido. De alguna manera prolonga también su existencia, por supuesto que sí. Y gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Le mandamos un abrazo. Un abrazo, mi querida Belén, y un abrazo a nuestro amable auditorio. Muchas gracias. Gracias, Héctor Raúl Pérez Gómez, director de los hospitales SIM.